En forma visión 7 la presidenta Cristina Fernández inaugura el centro de gestión del programa conectarigualdad.com.ar ...como dijimos nosotros con los libros, yo creo que las computadoras sin llegar a suplantar a los libros cumplen un poco ese rol instrumental que tuvo tan importante para nosotros, fundamental en la educación yo creo que hoy el libro y la computadora son dos armas de las más poderosas, de las mejores que pueden tener los chicos para poder tener educación y para aspirar a un futuro mejor, que es lo que decías vos igualdad de oportunidades, yo creo que esto es lo que estamos dando, igualdad de oportunidades ahora va a depender de cada uno que pueda utilizar esos instrumentos, esas armas que le estamos dando para poder progresar, para poder educarse y para poder mejorar, creo que esa es la clave Muchas gracias Le pasamos a los chicos así también ellos les cuentan su experiencia Soy Micaela Bieliqui, nosotros somos de la localidad de Gregorio de la Ferrere del partido de la Matanza Asistimos a esta escuela pública, en la que recibimos los sistemas, los equipamientos tecnológicos que nos ayudan para nuestro aprendizaje en nuestro futuro Muy bien Micaela Soy Macarena Schwach A mí me parece que ahora es más fácil enseñar para los profesores porque ahora no pueden enseñar cosas que antes no nos podían enseñar Muy bien Soy Hernández Jacqueline y yo pienso que con las Network podemos mejorar la calidad de educación y adquirir conocimientos que nos va a ser útil para el futuro Gracias Jacqueline Buenos días, yo soy Jonathan Castillo y me parece que este proyecto es muy importante porque proyectando al futuro no va a abrir muchas puertas en el ámbito laboral ya que en muchos trabajos se requiere experiencia en computación que es algo muy importante hoy en día y me parece que está bueno que el Estado le dé las computadoras a las escuelas para que los chicos que no tienen la posibilidad de tener unas en sus casas puedan aprender en el colegio Bien, Jonathan ¿Qué pasaste, Jonathan? Hola Hola, soy Federico Geofré Gracias al equipamiento de las Network podemos mejorar la calidad de estudios en las aulas y en el taller para equivocarnos menos con circuitos eléctricos y otros programas ya que esto nos enseñan a nosotros y a los profesores estaría bueno que todas las escuelas puedan tener una Network encima las públicas también Muy bien Jonathan, tenés grandes futuros como orador además Sí, muy bien día Jonathan Hola, yo soy Alborno Jonathan y voy a comentar cómo las utilizamos nosotros a las Network Bueno, nosotros las utilizamos en el área de taller con la materia de proyectos de diseño con un programa de CAD que en este podemos hacer planos de instalación de gas o de instalaciones eléctricas Bueno, nosotros podemos hacer con capas que son distintos colores y bueno, y después a nosotros nos nos beneficia para para tener más más aprendizaje con las máquinas Muy bien, Jonathan Yo soy Mamoni Alberto y quería decir que nosotros las Network las usamos en el área de taller con un programa que es de diseño gráfico de circuitos eléctricos que sirve para simular la conexión y la desconexión del circuito y eso nos permite tener una mejor visión del circuito Las NEDU son muy útiles porque son livianas, prácticas y fáciles de usar Muy bien Y con esos anteojos ¿Ves bien la NEDU? Hola Che, con esos anteojos ¿Ves bien la NEDU? Sí ¿Sí? Sí Sí No Divino, divino No Lo que pasa es que Uy, se los anteojo porque tengo un problema Ah, bueno, bueno Dale, 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 dale ¿Está bien? Hola, mi nombre es Dayana Ojeda y en el aula las utilizamos para explicar el funcionamiento de las centrales eléctricas con un programa de presentación intercalamos fotos, imágenes, textos y así la explicación fue más didáctica y divertida Me encanta, Mariana, que te dediques a la escuela técnica y a las instalaciones eléctricas Hubiera sido impensable hace unos años que las chicas estuviéramos Bueno, las chicas, las nenas como vos, yo ya no soy una chica pero las mujeres estuviéramos en esto Me encantan las mujeres en las escuelas técnicas Me parece bárbaro Soy Dayana Ah, bueno, está bien Uno a cero, muy bueno Hola, mi nombre es Santa Cruz, Carla Lo que tienen buenas estas computadoras es que nos permiten prepararnos para un mejor futuro laboral ya que con ellas podemos usar los distintos programas que dijeron los chicos y ejercitarlos diariamente, que es lo importante porque si no, no se pueden aprender bien Bien, Carla Bien, Carla Bueno Bueno, como ves, como verán, los chicos estaban bastante nerviosos que así como los adultos estaban más nerviosos Pero salió lindo, salió lindo ¿Sí? Sí, salió muy lindo Los felicito, los felicito a todos los chicos a los docentes y a ponerle pila mucha pila Chao, gracias, buen día Gracias a usted también Bien, de esta manera entonces ha terminado la videoconferencia y acto seguido escucharemos ahora sí las palabras de la señora Presidenta de la Nación Doctora Cristina Fernández de Kirchner A ver, audio, audio ¿Estamos? Ahora sí Bueno, muy buenos días A todos y a todas Recién bromeada Parezco drupi, no en todas partes Pero bueno La verdad que Algunos pensaron que cuando lanzamos el problema conectar igualdad iba a ser simplemente la entrega de una computadora Y la verdad que la entrega de la computadora en realidad es la punta del iceberg del sistema que se arma a partir de esto por eso los convenios que hemos firmado con los señores gobernadores que nos acompañan de Chaco, de provincia de Buenos Aires de Mendoza y de Jujuy con el Ministerio de Educación de la Nación también la presencia del Ministro de Planificación Federal que tiene que ver con los armados de todo lo que hay que hacer en la instalación de los sistemas con los colegios porque esto llega también al hacer a todos superar el plan inicial que era únicamente para las escuelas técnicas va a llegar a todas las escuelas secundarias aún a las más alejadas por lo cual demanda también un digamos insumo como es el de la infraestructura para poder montar todos los sistemas esto es capacitación de los cuerpos de profesores conectividad de todas las escuelas programas especiales entre hoy estábamos mirando cuando recién llegué como comanda cada docente desde su computadora a todas las computadoras de los chicos y este showroom que estamos inaugurando hoy que realmente es fantástico que va a ser un poco el centro de operaciones desde donde se va a llevar el control de todas las escuelas de todo el país de la cantidad de alumnos que la recibieron inclusive también acá me explicaba Diego Bossio que llega por ejemplo la pérdida o el robo de una computadora para inutilizarla desde aquí mismo con lo cual la comunidad va a poder contar con la información este no es un programa de un gobierno este no es un programa de una provincia o de un municipio es el programa de una sociedad es el programa de un país y por lo tanto tiene que estar organizado de esta manera yo creo que esto vinculado y unido a la asignación universal por hijo tiene que producir una transformación en la sociedad argentina mucho más profunda de la que se tuvo con el sistema educativo tal cual fue formulado hasta ahora porque viene sabido que más allá de la movilidad social lo cierto es que había siempre una diferencia instrumental sobre todo en esta época en la cual la informática los medios electrónicos han cobrado una importancia vital en el proceso de aprendizaje y también de capacitación para el mercado laboral lo que recién decía Jonathan el otro Jonathan el primer Jonathan este es cierto lo vinculaba inmediatamente con la salida laboral no solamente con la salida laboral por lo que te exigen en cualquier lugar hoy en materia de computación sino hasta la propia salida laboral individual hay gente que adquiere tal grado de capacitación que puede trabajar desde su casa e inclusive diseñar programas y sistemas desde su casa esto es una nueva forma de trabajo a punto tal esto está evolucionando que estamos preparando y enviando al Congreso un proyecto de ley de protección a los teletrabajadores porque ahora hay trabajadores también individuales miren cómo se va modificando el mundo de la enseñanza el mundo del trabajo el mundo laboral cómo va requiriendo nuevos instrumentos que tenemos que darlos desde el Estado para poder igualar las posibilidades a mí me encantó la docente porque habló de un tema que es muy caro a mis sentimientos y a mis conceptos que es el de igualdad de oportunidades después está las capacidades que tiene cada uno el esfuerzo que también pone cada uno para poder progresar para poder avanzar y lo que yo decía nosotros que somos el Estado en este caso gobernadores todos los que tenemos responsabilidades institucionales en el Estado tenemos la obligación de poner los instrumentos los recursos en la sociedad y en esta sociedad educativa en la cual el Estado es un puntal importante están los otros tres actores centralísimos una vez que el Estado pone los recursos que es el docente el alumno y la familia son los tres componentes básicos de la educación es cierto que muchas veces por ejemplo yo me acuerdo a mí me encanta sí me gustó mucho estudiar y a mi hermana también mi mamá tenía que decirnos basta de tanta cosa de tanto papel de tanto libro que pagábamos de la mesa de la cocina del comedor pero ella también siempre nos incentivó mucho no éramos una familia que podíamos irnos de vacaciones todos los años o que podíamos tener el auto último modelo pero yo me acuerdo que mi mamá nos compraba libros enciclopedias nos estimulaba muchísimo tal vez porque ella no lo pudo tener cuando era chica con lo cual el estímulo familiar siempre fue muy muy importante y nosotros tomamos ese estímulo familiar y a partir de bueno nuestra contracción al estudio nuestro esfuerzo porque hay que sentarse si no te sentás podés ser muy inteligente pero las cosas solas no entran en la cabeza por arte de magia hay que leer o hay que estar frente a la computadora yo sinceramente voy a ser voy a serle sincera sigo con los tradicionales legendarios libros y míticos libros para mí son insustituibles es un placer para mí tomar un libro o andar con papeles hay gente que bueno yo lo veo Aníbal por ejemplo que es un enfermo de la electrónica no tiene es el primer jefe de gabinete que no tiene un solo papel en su escritorio no tiene un solo papel Aníbal pero en serio esto es literal vos vas y no tiene nada pero cualquier cosa que le preguntás está todo el día me impresiona además porque está todo el día sentado frente a la computadora cualquier cosa que le preguntás te la contesta en el acto yo la verdad que pasa a mi escritorio y tengo son las pilas de libros papeles y cuando fui a ver a mi amiga Michelle Bachelet antes de que se fuera me sentí reconfortada porque ella también tenía peor que yo tenía en el piso y demás más papeles así que digo bueno somos esa generación de los papeles que parece que nos dan otra ¿cómo te podría decir? otra seguridad yo tener el soporte del papel me da una seguridad que por ahí no me da la computadora y a otro le da la seguridad de tener ese coso en la mano el Blackberry y sacar todo la verdad que los envidio los envidio pero no bueno por ahora voy a seguir con mis papeles así que no tengo tiempo además porque una cosa o sigo con los papeles o me dedico así que conviene que siga con los papeles pero la verdad que estos chicos que ya vienen con la cabeza diferente porque yo lo notaba en mis hijos tanto el máximo que tiene 33 años como en Florencia mucho más que tiene 19 era como que hasta en los autos cuando venían todos esos autos nuevos con todas esas cosas digitales ellos eran chiquitos y decían ay pero mamá esto es así y lo manejaban en un momento es decir vienen con otra cabeza y la verdad que es muy bueno y eso es lo que tenemos que estimular y por eso este problema este programa conectar igualdad.com.ar que hemos lanzado que junto con la asignación universal con hijo que ha permitido el aumento de la matrícula en un 25% de chicos que están yendo al colegio nos está permitiendo a toda la sociedad dar un salto cualitativo muy pero muy importante este año vamos a terminar diciembre habíamos prometido 500.000 pero me decía Diego que vamos a terminar con 600.000 en diciembre entregando cuando terminemos todo el programa la provincia de Buenos Aires va a tener un millón de computadoras obviamente no es que tenga privilegios sino simplemente que tiene más gente y más chicos es una provincia que tiene 300.000 docentes para que ustedes se den una idea lo que es la matrícula escolar de la provincia de Buenos Aires allá lo veo mi amigo Mario Porto cada vez con más canas pero bueno así que estamos trabajando mucho yo estuve ustedes lo sabrán hace dos días en La Rioja allí en La Rioja el gobierno de La Rioja ya había encarado también un programa y en unos 10 días más todos los alumnos de las escuelas públicas de La Rioja también van a tener su computadora con lo cual creo que estamos dando pasos tan importantes en estructurales digo yo fundantes de una sociedad más justa más equitativa más igualitaria en donde todos tengan las mismas posibilidades que es lo que nos mueve creo que a todos en el fondo y lo estamos haciendo con un gran esfuerzo y sabemos que de esta manera capacitando mucho a los argentinos capacitando mucho a nuestros chicos que son los hijos de los trabajadores porque esto se hace con fondos de la ANSES pero los que reciben las computadoras son los hijos de los trabajadores son los nietos de los jubilados y pensionados es toda una máquina que se mueve en la familia y que permite mejorar la calidad de vida de la familia del trabajador del jubilado y del pensionado no son cosas inconexas siempre en la Argentina desde el fondo de los tiempos cuando nos explican la historia cuando nos explican las cosas tratan de compartimentarla no unificarla y que sea todo como cosas separadas y que nada tiene que ver con nada y yo digo que todo tiene que ver con todo en todos los estamentos y por eso es necesario un modelo de Estado que tenga esta concepción esta visión y que vuelva a centralizar en el conjunto de la familia en el trabajador con el que ayer también dimos otro salto con el salario mínimo vital y móvil que va a seguir siendo el más alto de toda América Latina y que significa haber aumentado desde el año 2003 a la fecha casi 10 veces el salario mínimo vital y móvil de cualquier manera les doy un dato ese salario mínimo vital y móvil de 1.840 pesos solo lo cobran de los trabajadores registrados 233 mil de casi 6 millones de trabajadores el resto tiene todos sueldos superiores por convenios colectivos de trabajo y bastantes superiores a ese salario mínimo vital y móvil que hemos fijado como piso entonces yo digo el trabajador hoy con los hijos de los trabajadores que son los alumnos que van a las escuelas públicas con los nietos de los jubilados ayer con el programa que establecimos como piso de protección y seguridad mínima en los haberes jubilatorios en la pensión y jubilación mínima en el aumento para toda la escala que también ha sido monumental desde que el año 2003 a la fecha 7 veces los haberes mínimos y casi 300% los haberes medios concebir concebir entonces a la sociedad fundamentalmente como una unidad familiar y apuntar a todo lo que la integran porque esa célula básica de nuestra sociedad es la que permite el crecimiento en conjunto así que nada estamos muy contentos con este showroom que hemos inaugurado hoy con las clases que hemos visto en Gregorio de la Ferrer con la que hicimos con los chicos de Merlo que fueron uno de los primeros en recibir la escuela técnica que está en el primer piso donde el maestro capacitaba y nos explicaba estamos muy contentos con las cosas que estamos haciendo que la están haciendo los argentinos no tengan duda muchas gracias y buenos días a todos y a todas concluidas las palabras de la señora presidenta de la nación